¡Hola amigos de El Universal Deportes! Estamos a una jornada de que termine el Apertura 2017 de la Liga MX y esto es lo que debes saber previo a la gran fiesta del fútbol mexicano. Monterrey, Tigres y América son los únicos equipos que han asegurado su lugar en la Liguilla. Sin embargo, hay siete escuadras que buscan los cinco boletos restantes. Morelia, León, Toluca, Necaxa, Atlas, Cruz Azul y Tijuana pelearán en la jornada 17 su boleto, teniendo en cuenta que seis de ellos tienen el destino en sus manos, siendo Tijuana el único que depende de combinaciones en los demás encuentros. ¿Tu equipo está clasificado? ¿Buscará su boleto? No olvides seguir toda la cobertura de la gran final de la Apertura 2017 en nuestras redes sociales y en el portal de El Universal Deportes. Yo soy Cintia Fimbres, excelente inicio de semana. ¡Gracias!